de Chookings de el señor LR de Gohan y Piccolo le hemos equipado al 200% básicamente por el tema de los links por el hecho de de los links con sobre todo con el Gohan Bestia que comparte buenos links vamos a recoger todas estas por aquí son bastantes y como se llama un 200% en este equipo vamos a probarlo un poquito venga, stuname, que lo estás deseando no me has tuneado raro llevamos Namekiano, llevamos el Piccolo para darle lo de la pasiva y a ver como se comporta 16 millones que nos dan mucho los links de antes vale final super de 12 milloncitos 10 está loco el Gohan la animación ahora tiramos el ataque combinado con este una razón por mi parte para no tirar el SLR porque como no tengo el Gohan Bestia si tengo el Vegetta de Namek pues una razón para esquipar lo matamos en el siguiente turno me rende vale esto lo voy a dejar así listo listo vale tenemos otra vez a los Gohan Bestia en rotación los Gohan Bestia los vamos a estar moviendo y tal vale tenemos Sorbet aquí aunque le van a pegar al otro también trescientos dos mil vale diecisiete kilos joder me gusta le opción al otro vale vale lo matamos aquí con esto lo matamos aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pochete, sinceramente, con el pigolo. Bastante pochetes. Roñameca. Bueno, esto no viene bien. Que haga el superataque para stackear un poquito más. Lo ha sacado. Ahora, el tema de links. Bastante pochetes. Vamos. Vamos. Ok. No sé si activa el tema del dominio ya. Porque luego el siguiente turno tenemos... Creo que sí. Creo que sí, creo que sí. Voy a desactivar esto. Porque luego el siguiente turno tenemos el intercambio. Viene el otro Gohan bestia. Tenemos buenos links. ¿Sabes? Vamos a activar esto. Vamos a activar esto. Viene el dominio. Viene el dominio. Estamos contra una Hele. Vamos a activar esto. Ahora sí es el momento. Ahora es el momento, gente. Vale, quiero ver una cosa. Links con este tiene... Vale. Y aquí tenemos un poquito más. Es que un millón de daños. Prácticamente lo mismo, ¿no? Es un millón de daños lo que tenemos. Defensa aquí, 650.000. Y aquí... 667.000. Vale. Vamos a dejarlo de primero. A ver cómo se comporta. Vamos a dejarlo de luego. Vamos a dejarlo. Nos van a dejarlo. Vamos a proyectar el que tenemos. Nos vamos a intentar ir. ¿Por qué? Así. Vamos a contarle. ¿Por qué? Vamos a есть. no vean que casi se lo carga solo bastante nice don pepogo media no me va a hacer igual que antes lo siento pero no y quiero matarte aquí grande piccolo chan bastante bueno bastante buenardo al bardo yo no le puse nada bueno no le puse nada de momento después de este que nos grabamos gente de hecho que hice este con el cual nos grabamos el abuelo gohan ok o el super esa del goku super esa del goku no vale es momento es momento dejar aquí hostia el piccolo es momento dejarlo aquí con el gohan pues bueno el piccolo tiene bastante buenos líneas es que no me fío yo ya dejar piccolo aquí en rotación la verdad no me fío yo ya es momento es momento y me fío yo ya no me fío yo ya no no y me fío yo ya Gente, me habéis dicho tres personajes diferentes, uno, ¿el abuelo Gohan o el Goku? Veinticuatro millones, sin el dominio, me voy a poner Piccolo, ¿no? ¡Gracias! Bueno gente, voy a tirar esto porque realmente ya me da igual, ¿sabes? Y quiero matarlo ya. ¡Gracias! 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 Perfecto. Sí, el 200% y los compañeros, es lo que tengo, mira, porque la página de este señor todavía no va. Gracias por ver el video. A menos mal que lo hemos matado aquí, ¿no? Vale, gente. La prueba de fuego. Dejándolo de primeras. Vale, y no me he tirado ahora el tema del super ataque aquí. Vale. Está muy bien el piccolo, ¿eh? Sí, loco. Sí, loco. Yo creo que lo podemos dar por terminado el showcase, ¿eh, campe? Por lo que hemos visto del piccolo Gohan, es bastante buen el R. Es bastante bueno. El tema de los Lee medio raro, con el tema del Gohan Betsy y tal. Pero bueno, mira, nos ha tirado el super ataque ahí en segundos, ¿no? Pero hasta aquí el choque, gente. Ya sabéis. Like y todas esas cositas. Bye, bye. ¡Que nos revienta! ¡Dios! ¡Joder, la que nos ha dado el Gohan, tú! ¡La que nos dio ahí! ¡Madre mía! ¡Que nos vemos! Gracias por ver el video.